No te asustes, Madame Nazar, yo te protejo. Paso estoy, rica, paso estoy. Bueno, señores, hoy Madame Nazar, día 19 de septiembre, nos la vamos a encontrar muy cerquita de Blackwater, precisamente aquí, encima de Manzanita Post, y a la izquierda de Blackwater, como ya os he dicho. Hoy la tenemos en esta ubicación, ¿vale? Así que nada, Madame Nazar, cuídate, rica, porque hay muchos lobos, ¿vale? Venga, ¡yíjala! Un saludo y hasta pronto. ¡Suscríbete!